Hola, buenas a todos, aquí es SpanishKiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo las plantillas de mayo Es un vídeo que empecé a hacer en FIFA 14, que lo dejé en FIFA 15 porque apenas me estaba haciendo plantillas No está siendo un juego este año que me esté motivando a jugar muchos partidos Yo el año pasado llevaba más de mil partidos y como veis este año ahí arriba en el historial no llego a mil Juego básicamente los torneos para subirlos, casi todo lo que juego, el 90% de lo que juego Ultimate Team es material que acaba subiendo Así que no estoy haciendo tantas plantillas, le estoy dando tantas vueltas a la cabeza como otros años Así que cada vez que sale un equipo de la semana veo a qué jugador IF me puede interesar y a lo mejor hago algún equipo Pero no está siendo tan exagerado como años anteriores Y bueno, vamos a irnos ya con las plantillas La primera es esta, Senegal Wall, muro senegalés o muro de Senegal Y fijaos el equipazo, este equipo lo usé ya en la YouTube Digital League contra Baymios He aprovechado que esta semana ha salido Adrián Sanmiguel y Efe para ponerlo aquí Y darle pues un poco de caché a esa portería porque quedaba feo la versión normal de Adrián ahí Que no brillaba ni nada y aparte pues venía de... El último partido que jugué con este equipo fue una cantada de Adrián en el único gol de Baymios Y bueno, pues ahora que lo tenemos IF, yo todavía no lo he probado, no sé cómo irá Pero como veis sale un equipo, la verdad que bastante... bueno, o sea, es un equipo brutal Físicamente en la defensa tiene estos dos jugadores de plata que parecen que son... eso, que son jugadores de plata Que no pueden llegar al nivel de Boatén, de Compani, de Ramos Y os puedo asegurar que a mí me han ido casi mejor que cualquier central top del juego Tanto en Boji como Coyaté, son rápidos, son fuertes, por arriba van muy bien Y luego pues el pase, como en el FIFA lamentablemente, el pase de los jugadores Salvo en excepciones, pues no se nota apenas, pues no podemos decir Mira, son muy buenos pero no saben sacar el balón, es que da lo mismo realmente Luego Chimanga, que para mí es el Jordi Alba de plata Es un jugador espectacular, si no lo habéis probado, contra Baymios visteis el partidazo que se hizo Luego Walker, que no hace falta que lo presente, lo conocéis todos Dembélé, que es un medio centro que me está encantando, tiene un tiro espectacular Y luego pues la verdad que es un jugador bastante completo, fuerte y tal, la verdad que va bastante bien Diamé, que es otro senegalés de estos todoterrenos del centro del campo Abel Hernández, que es básicamente ritmo, tiene poco más O sea, un ritmo bastante alto y se gatea bien, o sea, no es torpe y tal Luego Origi F, que no sé cómo se las apaña, pero va a gol por partido o incluso creo que un poquito más No, 16 partidos, 14 goles y 3 asistencias Pero vamos, os puedo asegurar que si tú dices, mira, es que aparece mucho en los partidos Es que Origi realmente marca goles pues parece porque los tiene que marcar por decreto O sea, no marca goles que se ha currado, que ha sido un golazo o tal No, es un goles porque tiene que marcar Origi antes de que acabe el partido O sea, y la verdad que viene bien, o sea, tener estos delanteros que parecen que están tocados por el juego Luego Azar, que tampoco hace falta que lo presente Y Ferreira Carrasco, que lo tengo aquí cambiado de banda Porque es el único que le daba con penetración a Origi para hacer el híbrido Bueno, el único no, digamos que era el mejor Y luego pues además ponemos en el descanso Suelo hacer el cambio de Ferreira Carrasco por Sturridge Y luego pues si el partido se sigue complicando, cambio Abel Hernández por cuadrado Este equipo lo utilizo yo en primera división en temporadas online Y ya os digo que la mayoría de veces no tengo que recurrir a cuadrado Solo con poner a Sturridge aquí porque Ferreira Carrasco Pese a lo que tiene en la carta, no es un jugador que lo notes tan rápido ni tan fuerte ni nada Así que por eso hago el cambio, o sea, no por otra cosa Y además está fuera de su posición que a mí esas cosas no me gustan casi nada Luego vamos con Volasi, el equipo este que obviamente pues está hecho en torno a Volasi A la versión TIFF, que a mí me costó un montón pillarla cuando la pillé Pues yo creo que me emocioné más que cuando me salió Bravo IF en el sobre del torneo de los noruegos Así que imaginaos porque yo os digo que me llevé casi toda la semana dándole Vi como 50 Volasis en el mercado porque es un IF de media baja y sale mucho en sobres Pero no los conseguía pillar, o sea, volaban, claro Supongo que la conexión a internet influye para este tipo de acciones rápidas Y mi conexión a internet pues seguramente sea peor que la del 99% de la gente que juega FIFA Así que era hasta normal, o sea, que se me escaparan tantos Luego has liado un IF que realmente es un jugador rápido, buen regate y tal No he probado la versión normal, así que no os puedo decir si merece la pena Bueno, el IF no, este es el SIF, el IF es el carrilero izquierdo Luego Di María, Enzo Pérez, Ramírez, Cuadrado Es un equipo que funciona bien, que está hecho para que funcione bien Y luego Volasi ahí para meterlo, para probarlo y tal Supongo que haré más equipos con él Ya iréis viendo a lo largo de este tipo de vídeos, a lo largo de cada mes Luego Oblak, hermanos de Max, que la verdad no va mal O sea, para lo que podría, para lo que te puedes esperar Realmente un portero de la BVA, que este año no hay ninguno que sea el porterazo de la Liga Española Pues Oblak la verdad te puede valer Otamendi a mí me parece, detrás de Ramos, el mejor central de la Liga Española Os lo digo en serio, mejor que Miranda, que está aquí al lado Mejor que Godín Sif, mejor que Piqué, que Matié Otamendi me parece mejor que todos ellos, solo por detrás de Sergio Ramos Seguimos con un equipo que se llama Tiradores Aquí lo estáis viendo, es un equipo que es un híbrido seria y liga rusa Los tres de arriba son tres cañoneros Diusac, que es... ahí pone 82 de tiro Pero miradle en fugean los stats de tiro a Diusac Porque os vais a quedar flipados Para mí, está en el top 3 de los jugadores con mejor tiro del juego De los que yo he probado, de los que tú tiras y siempre es peligro Si no es gol, es larguero, te la para el portero yendo a la escuadra, cualquier cosa de esas Luego Rondón es un jugador muy fuerte y bastante rápido O sea, para lo que... para un jugador fuerte que no suele ser demasiado rápido Pues este es fuerte y rápido y además tiene un gran tiro también Hull, que no hace falta que lo presente Y luego la línea que viene por detrás tienen todos un pedazo de tiro también espectacular No tan brutal como Diusac o Hull, por ejemplo Pero sí que tienen un gran tiro para ser eso, medio centro del campo Tampoco os puedo decir que si se nota la diferencia con el normal y tal Porque tampoco he probado el normal Sé que este jugador me va muy bien y me encanta Hamsic, el manos de match Y luego pues la defensa es asegurar Kielin y Cáceres, podéis poner a Barzagli si queréis Buhner, que es un lateral que funciona bastante bien Maicon y para mí uno de los tres mejores porteros del juego que es Handanovic En cuanto a su versión SIF me lo compré O sea, es el tipo de compras que estoy haciendo este año Jugadores que me encantan, que veo que salen IF y bueno, pues le busco un equipo Este que vais a ver ahora es un equipo de la Liga Argentina Que dije que tenía que hacer un vídeo sobre él Y hasta que no lo haga no creo que hable mucho más Lo quiero hacer porque realmente tengo ganas de subir esa plantilla Luego un híbrido con Ibra Este no lo he llegado a probar Como veis tiene jugadores fuera de su posición por lo mismo Porque está ahí pendiente de que lo pruebe Metí también a Coleman Verde aquí para, no sé, para tener un poquillo más de colorido Y bueno, como veis es un híbrido de franceses Liga Francesa, Liga Italiana, Premier Y bueno, pues tiene buena pinta a priori Tiene pinta de que puede ir bastante bien Porque combina jugadores potentes físicamente Con Ibrahimovic que es Dios casi Y luego pues jugadores que están chetaos Tipo yo sé, Envila, Fekir también También yo creo que está algo chetao Luego Disney por ejemplo que va bastante bien No sé, es un poco una combinación de factores Que la mayoría de veces suele funcionar en Ultimate Team Vamos ahora al equipo este Barat Top Que si no lo he cambiado Sí, si lo he cambiado Es un equipo de regates Aquí lo estáis viendo Hecho pues eso, para regatear Tenemos aquí a Cuaresma IF Porque en manos de Max me ha sido imposible encontrarlo Con Héctor Herrera y con Danilo Luego tenemos a Ronaldinho Gaucho Al Dios, Ronaldinho Camilo que es un poco para darle con penetración a Ronaldinho Arrolla la banda izquierda Este tal Vázquez que es espectacular Es el Ramírez de Plata Ponce que es un pedazo de lateral también Y luego este triángulo del Real Madrid Con Ramos, Barán y Casillas Y yo lo que hago es cambiar a Camilo por ChicaWi IF Que bueno, pues el normal va muy bien Y el IF es espectacular El IF de ChicaWi Es de mis delanteros favoritos del juego Seguimos ahora aquí Pues BBVA realmente es un pequeño híbrido Es BBVA pero con Thiago Manos de Match y Xavi Alonso Por lo tanto pues pongo aquí a Rodrigo Para darle con penetración también Y luego pues puse a Chicharito El Manos de Match También me costó encontrarle Al final lo encontré y lo puse Lo he probado un par de partidos Y la verdad bueno, me ha marcado goles Ahí veis, seis partidos Seis goles y tres asistencias Realmente pues si tengo que elegir a alguien Por nivel Luis Suárez es mucho mejor que Bastante mejor que Chicharito Pero bueno, mola tener a Chicharito ahí Porque está de moda O sea, es la moda tener a Chicharito en un equipo Luego seguimos con el equipo de la segunda división de la Bundesliga Aquí tenía un central IF que lo vendí Un central turco si no me equivoco Pero fijaos las estadísticas de los jugadores Porque es que ninguna es mala Y para empezar tenemos que el portero Por ser segunda división No tenemos que recurrir a un portero malillo así de plata Sino que tenemos un portero bastante alto Que es de oro Y luego pues Jugadores bastante buenos Y realmente no he podido No he podido encontrar En la banda derecha a Rojas Que es el bueno Es el mejor Pero tiene un transfer en otro equipo Y el de la El que está en el Greuder Furze Es muy complicado de encontrar Luego Volan Que es Aunque no brille Es un pedazo de centrocampista Muy completo De Silva Pinto Que es el que lanza el balón parado En este equipo Es un centrocampista De estos posicionales Que se le llama Es un poco parecido a Gaby Luego Lecky Que es un jugador muy rápido Y estas dos bestias arriba El Lapa Que lo conocéis de otros años Es brutal Es una mole Es un tanque Y Poulsen Que es un poquito menos tanque Que el Lapa Un poquito más rápido Pero aún así Sigue siendo un jugador fuerte Y un jugador rápido Así que La pareja esta de atacantes Que fue por la que me hice este equipo La verdad es que no No me ha decepcionado No me No me ha hecho pensar Que perdí el tiempo Haciéndome Esa plantilla Luego tenemos aquí Una plantilla de Costa Rica Que me gusta hacerla Todos los años Desde FIFA 13 Que la probé y me iba muy bien Este año La verdad es que no funcionan Tan bien como otros años Y eso Pero Fijaos La plantillita de Costa Rica Que siempre la voy a tener hecha Realmente No creo que merezca la pena Entrar ahora mismo En valoraciones En concreto Luego La plantilla que visteis El mes pasado De jugadores Que han estado Alguna vez en el Cádiz Y a la que vamos a añadir Aquí en riguroso directo A Rafael Van der Bar Que declaró Que iba a terminar Su carrera futbolística En el conjunto Cadista Porque así lo quería Su abuelo Que era muy del Cádiz El abuelo vive en Chiclana Que está en la provincia de Cádiz Y bueno pues Lo vamos a añadir Vamos a ponerlo aquí A Rafael Van der Bar Como posible Próximo futuro Fichaje del Cádiz Más que posible Porque lo ha dicho él O sea Ha dicho él Que va a terminar la carrera aquí Y luego pues La misma plantilla Que el mes pasado Vamos a ir terminando ya Creo que nos quedan pocas La plantilla esta de Venezuela Como veis Es la misma también Que el mes pasado Un híbrido Mucho más competitivo De lo que parece Si estáis buscando Un equipo así Eso Que sea Porque este equipo No es muy caro Lo que pasa es que Si que tiene IFs Y tal En vez de Jiménez Podéis poner a Godín Pero yo bueno Yo no tenía Godín Y preferí poner a Jiménez Que si lo tenía en el club Y luego pues Estos IFs Que Rondón es algo más caro Pero Arango Es precio de descarte La verdad es una plantilla Bastante divertida Y muy barata Y la falta que pilléis con Arango Es gol Ahí os lo dejo Y bueno pues Las últimas plantillas Ya nos quedan tres La primera es Tipe Ligan Que es la plantilla Que utilicé Para el torneo de los noruegos Que me la he quedado Porque me lo pasé bastante Bien jugando con ella Y de vez en cuando Pues juego algún partido Rápido con ella Obviamente no es Una plantilla preparada Para jugar en divisiones AUSI Que es una plantilla Australiana de bronce Que en el torneo este De bronce La verdad que La verdad que fue Una sorpresa Digamos Porque gané el torneo Con el equipo de la liga adelante Y luego lo volví a jugar Con un equipo australiano Que me dijeron Que funcionaba muy bien Y la verdad que Sobre todo este señor Rukavitsia Es una auténtica brutalidad Para ser un torneo de bronce La verdad Así que Os recomiendo que Si queréis jugar Algún torneo de bronce O partidos rápidos O lo que sea Haceros una plantilla Con este señor Aunque no hagáis australianos Este jugador Está en la Bundesliga Que supongo que habrá Bronces también buenos Como por ejemplo Amini Que está en el Dortmund Os recomiendo que Que os lo probéis Porque ya os digo Os vais a quedar flipados Con lo que pueda hacer Ese australiano Y vamos a terminar Ya el vídeo Con esta plantilla De la BBVA de plata Básicamente pues BBVA de plata O sea No decepciona Cumple lo que promete Rubén en la portería Y luego pues Todos los IFs De plata Que han ido saliendo Menos un portero Está Fabricio Sergio Que sigo a la espera Ahora lo que pasa Es que juego menos El mes pasado Dije que seguía a la espera De encontrar alguno Más barato Y eso Pero últimamente Es que no estoy jugando Casi nada Y cuando me pongo a jugar Es para grabar Y eso Y no me pongo A buscar jugadores Ni nada Pero cualquier día Pues buscaré A ver si lo encuentro Baratito Y lo ficho Para tener Para tener Todos los IFs Que han salido Por lo demás Pues Tomer Gemés Santimina Es la nueva Es el nuevo fichaje De este equipo En relación Al mes pasado Que es el que salió Tras los cuatro goles Al Rayo Vallecano Como veis Pues La versión normal Es delantero Esta versión Es medio derecho Y la verdad Que pierde un montón De gracia En esa posición Y nada Pues hasta aquí Ha ido el vídeo Estas son mis plantillas Este mes Creo que hay menos Que en el mes pasado Y algunas pues Repetidas Pero ya os digo Que es porque Estoy jugando Lo justo Para grabar Y eso Y la mayoría de plantillas Que estoy haciendo Nuevas Son para torneos Que estáis Y esos torneos Los estáis Podiendo ver En el canal Así que nada Ya sabéis Lo de siempre El like favorito Si os ha gustado El vídeo En la descripción Tenéis mi twitter Para cualquier Consulta Sugerencia También tenéis Los links De las plantillas Los links Para que veáis Precios Y cualquier cosa Estadísticas De los jugadores Y tal Os recomiendo Y os recuerdo Que si os acordáis Que miréis Las estadísticas De tiro De Diusac Porque no parece Que tenga 82 de tiro Y ya está Creo que Ya no hace falta Que os diga nada más En los comentarios Pues me podéis poner Vuestra opinión De las plantillas A ver que os parecen A ver si os gustan Ya os digo Que hay bastantes repetidas Pero hay alguna nueva también Que supongo Que os va a molar Sobre todo Sobre todo La de Ibra Yo creo que Para los que tengan Al sueco Y no sepan Cómo meterlo en un híbrido Yo creo que les va a venir Bastante bien Y nada Un saludo Y hasta pronto